¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer? Para siempre. Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Piensa en positivo. Una semana más llega vuestra cita con la mujer del siglo XXI. Bienvenidos y bienvenidas. Con nosotros Laura López, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, y Elena Trujillo, también psicoanalista de la misma escuela. ¿Cuántas veces nos hemos planteado situaciones de cambio o incluso nos hemos encontrado con la coyuntura sin comerlo ni beberlo, de tener que cambiar nuestra estructura de vida? Eso pasa muchas veces en la cuarta década de la vida, alrededor de esa mediana edad, donde de alguna manera una ruptura sentimental, un cambio de trabajo, una situación económica indeseable, hacen que te tengas que plantear que ese modelo de vida, esa forma de pensar o de relacionarte, tal vez ya no es válida. Cuántas películas, cuántos libros y cuántas conversaciones nos giran en torno a esta misma cuestión, qué hacer en esos momentos de la vida. Nos gustaría saber y compartir con vosotros esta reflexión de si necesariamente tenemos que pasar por una crisis y si de alguna manera es cierta esa idea tan negativa que tenemos al respecto de los cambios. Como siempre, para comenzar y para de alguna manera cimentar lo que van a ser las bases del programa de hoy, contamos con uno de nuestros compañeros, psicoanalistas también de Grupo Cero, que en la sección al diván nos van a plantear el dibujo de esta situación de cambio que muchas mujeres viven en este momento de su vida. Lo primero yo creo que habría que aconsejar a todas las mujeres que están en un periodo de su vida donde haya acontecido o vaya a acontecer un cambio importante en su vida, ya sea por ejemplo en un proceso de separación o que los hijos crezcan y tengan sus propias inquietudes o por ejemplo también que cambiemos de profesión o que ahora en la crisis nos hayan echado del trabajo y tengamos que cambiar nuestro modo de vivir. Todos esos cambios, de alguna manera, los tenemos que pensar como posibilidad de crecimiento. Pensemos que ahora a la mujer lo que le toca es ser dueña de su propia vida. Sabemos por la literatura o por la ideología dominante que la mujer de 40 años, soltera o divorciada, ha tenido siempre un estigma. Ha sido pensada como aquella mujer que está sola o aquella mujer que está triste porque no tiene un marido, no tiene una familia propia. Ahora tenemos que pensar en las puertas del siglo XXI que la mujer ha cambiado, la mujer está cambiando. Estamos viendo que hay muchas mujeres que ahora tienen 40 años y que son grandes empresarias, que son grandes personas, que son grandes científicas. Después de que acontece la crisis a esa mujer y que tiene la posibilidad, realmente toda crisis nos da la oportunidad de crecer o de no crecer. Normalmente, cuando pensamos que tenemos la vida hecha, cuando pensamos que ya hemos conseguido todos nuestros logros y de repente de un día para otro, en un lapso de tiempo, vemos que todo se derrumba, ahí es cuando justamente es muy necesaria la ayuda de un psicoanalista. Cuando acontece el cambio y veo que no lo voy a poder gestionar, veo que me sobrepasa, veo que sigo queriendo aquello que me hace daño o aquello que ya no está. Me he divorciado de la persona que amaba y han pasado 10 años y sigo todavía enclaustrada en lo que fue aquello. Para todos estos casos, una ayuda psicoanalítica es esencial. Cuando vemos que, a pesar de que ha acontecido el cambio, porque realmente, a pesar de que nos pensemos iguales a nosotros mismos o que la vida va a ser tal cual como la hemos imaginado, la vida es desequilibrio, la vida es crisis, la vida es andar hacia adelante, la vida es dar un paso hacia atrás y muchas veces cuando creemos que está todo bien atado y atado es cuando, al perderlo, nos va a costar un poquito más de trabajo derrotar todas esas ideas y además construir algo nuevo, ¿no? Porque lo interesante de cuando uno pierde algo, un ideal, un amor, un trabajo, lo interesante es poder sustituir, ¿no? El humano, la mujer tanto como el hombre, tiene la capacidad de sustitución. Cuando pierdo algo, voy a construir otra cosa nueva, voy a construir otra cosa diferente. De alguna manera, también cuando veamos que no podemos sustituir, que no somos capaces de dar un paso hacia adelante frente a esa situación de crisis, lo que vamos a tener que tener en cuenta o vamos a tener que usar es la herramienta del psicoanálisis. La terapia psicoanalítica, de alguna manera, aumenta esa capacidad de sustituir. Hay muchas veces también que lo que vemos, esta oposición al cambio o esta oposición a hacer algo dentro del momento de crisis, tiene que ver realmente con no despegarnos del pasado, no despegarnos de lo que vivimos en el pasado, de lo que deseamos en el pasado, de las personas que fuimos en el pasado. Toda crisis, lo que sí nos va a exigir, de alguna manera, es un cambio. Si queremos quedarnos en el pasado, nos va a ser muy difícil afrontar ese cambio. Inclusive, vamos a tener que acompañarnos de la terapia psicoanalítica para poder olvidarnos un poco de ese pasado, que ese pasado no nos afecte tanto, o inclusive construir un nuevo pasado para construir un nuevo presente también. Laura, os traigo un aforismo. Cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética. Hemos hablado de cambios, cambios en un momento donde en muchas ocasiones ya uno tiene la vida establecida, tiene pareja, tiene hijos, en muchos de los casos, en otros no, empleo... Digamos que tiene, de alguna manera, dibujada su realidad. Y ocurre que ese dibujo que uno tenía ya no va más, ya no sirve. Algunos de los elementos de la ecuación han desaparecido o ya no se presentan como válidos. Por ejemplo, tu marido te dice que ya no te quiere, que tiene a otra persona la que desea y que quiere finalizar la relación. Es uno de los ejemplos que en muchas ocasiones pasa. O sea, muchas mujeres lo viven como la debacle, como si la vida se acabara en ese momento. Es que yo creo que cada uno tiene una manera de pensar y conforme a eso hace su vida. Entonces, eso que estabas comentando de que te detienen y que te ocurre algo en tu vida que te cambia radicalmente, es interesante, pero yo creo que hay que vivir un poco, tal vez, si me lo permiten, pues pensando que todo no va a ser eterno, que no somos inmortales y que hay cambios en nuestra vida, que tenemos que adaptarnos. No nos podemos conformar con quedarnos con todo muy estructurado, porque eso es imposible. Algún cambio va a haber en nuestra vida. Bueno, no solo algún cambio. Toda nuestra vida, desde el momento del nacimiento, es precisamente cambio, adaptación, aprendizaje de lo nuevo y, de alguna manera, recomponer esos conocimientos y esas habilidades ya adquiridas, recomponerlas con eso nuevo. Nos ocurren las mismas relaciones personales, donde lo que me ha servido para una persona no me sirve para otra. Sin embargo, fíjense cómo somos. En la mayoría de las ocasiones, y también por esas características mismas de nuestro aparato psíquico, donde existe una parte fundamental y determinante, sobredeterminante, de nuestra forma de ser, que es el inconsciente, como lo desconocemos, de alguna manera, por justamente las características del aparato, pues nos creemos que existe una imagen de nosotros, una imagen de nuestra realidad, como si lo pudiéramos entender, como si pudiéramos definir lo que somos o lo que vivimos. Sin embargo, luego, si tenemos en cuenta un cierto distanciamiento de esa opinión, de ese parecer, las cosas nunca son como creíamos y nos damos cuenta, por ejemplo, con estos momentos de ruptura o de cambio, que lo que creíamos que funcionaba, o al menos nosotros queríamos creer que funcionaba, pues no iba, no servía para el futuro que se presentaba. Claro, pero yo creo que muchas veces también es que el querer tú aferrarte a formas de pensar anteriores que ahora no te sirven, porque digamos que muchas veces cuando se rompe algo en tu vida, a veces es necesario, pero otras veces porque tú quieres ser igual a ti mismo siempre, y a veces no dejarte llevar, crees que todo es rígido, todo es estructural, no dejarte llevar por la vida, te hace a veces llegar a situaciones en las que es complejo. Claro, pero el pensamiento común, digamos la moral habitual y en la cual de alguna manera todos nos desenvolvemos y nos educamos, en ella es no dejarte llevar, de alguna manera circunscribir tus deseos, tus impulsos, te dicen, no seas impulsivo, piensa antes de hacer, como si quisiéramos dar una imagen al otro ya definida y con las cosas muy claras. A veces cuando hablamos, incluso muchos pacientes o muchas personas nos demandan, dígame usted su opinión, qué me pasa al respecto de esta ocasión, de esta circunstancia que estoy viviendo, quieren que les des como muy definido un diagnóstico de lo que les pasa, quieren cerrar los sentidos, en lugar de dejarnos llevar por las frases siguientes, por cómo el paciente haga con eso nuevo que está haciendo, y sin embargo nos cuesta, nos cuesta esa idea de confiar en esa mano que te ha tendido el profesional o que te ha tendido ese nuevo saber, nos cuesta dejarnos. Sí, yo creo que sobre todo también es querer romper con la moral, con lo que supuestamente está hecho en la sociedad, lo que hablamos de los 40, lo que supuestamente debe llegar mi vida cuando yo tenga los 40. Es que romper, Laura, si uno dice romper, cuando a veces, recuerdo cuando hablábamos aquí de la familia, la vez pasada, hablábamos de tener que romper los lazos familiares, y yo le comentaba a Miguel, romper es un poco fuerte para el que escucha, porque a veces la idea que uno tiene es los abandono, y no se trata de abandonar la vida que uno tiene o las relaciones que uno tiene. Si aprenden algo con este programa, es que tiene que ver más esa frase con lo simbólico, con cambiar de pensamiento, con cambiar algo en mi posición con respecto a esa otra persona, a la que yo le atribuyo una forma determinada de relacionarse conmigo, cambiar algo ahí es más revolucionario que abandonar las relaciones o tener que buscarnos un nuevo marido o un nuevo trabajo en el que luego reproducimos lo mismo, porque sin un trabajo sobre nosotros mismos, ese cambio ideológico no se produce. Claro, y también ocurre que a veces, llega un momento de una etapa en la que te planteas en tu vida ciertas cosas que a lo mejor no has hecho, o que crees que a lo mejor no te están resultando como tú creías en la vida, entonces llega un momento que hay un conflicto entre el deseo, lo que tú quieres, y las relaciones que tienes conformadas, o el trabajo que tienes que no te gusta o que te falta, entonces llega ese momento en el que tú tienes que transformar un poco eso que decíamos de romper o abandonar, no es tal así, sino que es abandonar tu forma de pensar y construir una nueva para que puedas incluir todo eso en tu vida. Pero lo vemos a diario en las consultas. De alguna manera, en lugar de que el hecho de hablar, estar ya en la consulta del psicoanalista, en el diván, es una forma de demandar un cambio, de estar en ese camino de construcción, del crecimiento, la demanda que uno cree como tal es, demando que tú me des lo que yo necesito. En el amor también nos suele pasar que pedimos que el otro nos dé esa satisfacción o esa felicidad que yo anhelo y que luego sabemos que es imposible alcanzar nunca y que muchísimo menos el otro te la puede dar, sino que es un trabajo de cada uno de nosotros labrarnos y conseguir algún instante de felicidad o conseguir algún conocimiento. Es más, en la educación se dice, educar es imposible, es una tarea imposible, pero sí es posible aprender. Por tanto, el alumno, gracias al profesor, puede aprender y el profesor está en el camino de ponerle los medios al alumno para que aprenda, pero no puede obligar al otro a que aprenda. Es en un manejo de fuerzas donde no somos aislados a nuestra realidad ni tampoco la podemos leer directamente, sino que estamos muy afectados en cómo la leamos, en cómo nos sintamos, pues por nuestros afectos y por ciertos aspectos de nuestra ideología. Vamos a seguir ahondando esto, pero tenemos un vídeo muy importante porque es el asesor más importante de la mujer del siglo XXI, es Don Mejor. Queríamos tenerlo con nosotros y de alguna manera va a ser el hilo conductor de esos aspectos que como mujeres a veces no tenemos en cuenta. Queremos saber los consejos que Don Mejor nos da a las mujeres que en un momento de nuestra vida tenemos que plantear algún cambio. que lea, que lea, que no se crea que la vida que vivió con el marido es la vida. La gente cree, entonces vive con mucha culpa porque ella piensa que la vida es esa. Porque son todos muy narcisistas las personas, creen que lo que hacen está bien hecho, creen que lo que hacen ellos es lo que tendría que hacer todo el mundo. A nadie se le ocurre verdaderamente pensar que a lo mejor están equivocadas. No que tengan razón, porque puede ser razón, pero para ellos, pero ellos creen que tienen una razón universal. Repiten. Repiten. La mujer es maltratada, que eso nadie lo dice, ¿no? Que cuando cambian de pareja, vuelven a caer en manos de otro maltratador. Sin conciencia, el psicoanálisis es una ciencia. Debería usarse el psicoanálisis en esos casos. Muchas mujeres que dicen, que documentan que en realidad, que el marido no era un maltratador. Que ellos lo fueron transformando en un maltratador. ¿Y por qué se quedan? ¿Por qué se quedan después del maltrato 120 con el marido? Si curamos a todos los masocristas, se acabaron los sádicos. Pero mientras haya masocristas, a ver sádicos. Las mujeres a veces son muy sádicas, someten de esta manera, de aquella manera. Porque hay un chiste que dice, ¿no? Pégame. Y el sádico le dice, no te pego. Hemos escuchado Don Mejor, sus consejos y tomo uno de los aforismos de Miguel Oscar Menasa. Se ama la cárcel cuando se está en ella y luego se ama la cárcel cuando ya se está en libertad. Porque siempre hay en la cárcel alguien que nos recuerda. Hablaba de esos consejos necesarios. En un momento de cambio hay que trabajar, hay que leer. Hay que dejarse llevar, como decíamos antes. Pero a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, situaciones en las cuales como en el caso del maltrato tan frecuente hoy en día y sin embargo una problemática tan difícil de abordar. En muchas ocasiones no solo el maltrato tiene que ver con la lesión a tu pareja o a la persona de la que esperas apoyo y comprensión. En muchas ocasiones simplemente no tener en cuenta al otro, un mal gesto o ignorar lo que la otra persona te comunica también es una forma de una mala o malísima convivencia y que a lo largo de los años pues te va generando un malestar una pérdida del amor propio porque de alguna manera es como que esas personas en las cuales uno se apoya y que de alguna manera podrían ser ese epicentro para crecer pues justamente son lo contrario. Pero muchas mujeres no se dan cuenta de que esto pasa. Existe ese pensamiento común de más vale malo conocido que bueno por conocer. Decía el doctor Menasa también hay que reconocer cierto masoquismo o cierta cobardía en las personas que no se deciden a poner un punto y final frente a algo de sus citas. Sí, a veces también ocurre que hay personas que tienen un tipo de relación y vuelven a repetir lo mismo con la siguiente. Y yo creo que hay una frase popular que dice mucho de esto cuando se habla despectivamente tanto de una mujer como de un hombre y se dice que tú estás de vuelta ¿no? Y se refiere un poco a eso aunque tú estás tratando a esa persona igual que tratas en la relación anterior. Entonces no la has sustituido estás incluso dando rienda suelta a todo tu odio todo lo que te ha ocurrido con esa persona con otra. Fíjate en ese punto me has hecho acordar de algunas películas que hemos visto ¿no? por ejemplo ese club de las primeras esposas donde varias divorciadas se reúnen para vengarse justamente de sus maridos o tenemos series como Sexo en Nueva York o muchas otras del cine y de la televisión donde se muestra de alguna manera un reflejo de hostilidad de las mujeres hacia esos hombres que no han sabido amarlas o que ya no las aman como antes y han decidido poner un punto final muestran ese rencor esa incapacidad de amar lo nuevo de adaptarse y también muestra reacciones habituales en bastantes mujeres como por ejemplo pues bueno para digamos hacer un despliegue de la feminidad como si ahora pues quieren ser más atractivas empiezan a hacer cosas que antes no hacían y yo me preguntaba si de alguna manera y tuvimos en la temporada pasada nuestra amiga Regina Román que bueno no solo está haciendo una serie en internet que se llama Cuarentañera sino que también ha publicado títulos literarios al respecto de la temática es decir que no es una cuestión aislada pero ¿por qué? ¿por qué se produce este fenómeno tan estandarizado en muchas mujeres y si verdaderamente responde responde a yo cambio mi forma de ser y me siento más joven o nuevamente caigo en mi trampa de vale vuelvo a empezar a ver qué vuelvo a hacer como si necesitara buscar lo mismo que tenía en mi realidad y ya una vez que tenga lo mismo vuelvo a hacer lo que ya hice sería un error si no cambio nada de mi forma de pensar Claro yo pienso que ha cambiado mucho las relaciones de las mujeres a partir de los 40 porque antes uno se casaba para toda la vida como quien dice y ahora vemos que hay muchas realidades muy diferentes y eso se refleja muy bien en la serie de televisión vemos que está la ama de casa la que es más liberada en el sexo la que nunca se quiere casar con una nueva pareja la que vive de una manera determinada entonces muchas veces está la mujer como tanteando un poco el terreno para ver qué tipo de mujer le gustaría ser o ver otros estereotipos otros reflejos en los que ella misma se siente identificada porque es una época en la que se siente un poco perdida porque no te sientes ni demasiado joven ni demasiado madura que eso tiene que ir con la forma de pensar de cada uno no puedes volver a querer ser como un adolescente como recuperar el tiempo perdido porque te estás perdiendo en la vida adulta cuántas cosas maravillosas puedes hacer y que a lo mejor según tu forma de pensar tú crees tú crees que a lo mejor no la puedes hacer lo del paso del tiempo tiene mucho que ver con el título y con esta situación porque sí, sí de alguna manera son cambios que se producen en la vida nuevos momentos de crecimiento y donde tal vez toque cambiar de pareja o cambiar de trabajo y eso te genere una nueva posición en el mundo es cierto que de alguna manera también existen esos conceptos de juventud o de edad madura o de vejez que tienen que ver al fin y al cabo el tiempo tiene que ver con la mortalidad y con nuestra problemática en asumir que todo tiene un punto y final por ejemplo cuando decidimos o nuestra pareja decide divorciarse o cuando nuestro jefe decide despedirnos se puede vivir como un fin del mundo y por eso esa frase de volver a empezar pero ¿cómo volver a empezar si tu vida si acabas ya estás muerto? y si sigues vivo no es volver a empezar es que la vida ya está llena de interrupciones es como un texto en el cual hay comas hay punto y coma punto y seguido punto y aparte y eso es lo que nos cuesta como si los puntos y aparte no nos gustaran yo creo que es porque se vive la ruptura los comienzos nuevos como una equivocación incluso hay frases que dicen muchas mujeres es que tengo miedo a empezar esta relación para ver si me equivoco tengo miedo a equivocarme a que me vuelva a pasar lo mismo entonces hay que tener en cuenta que si tú tienes un pensamiento diferente no te va a ocurrir lo mismo es que es imposible que encuentres un hombre exactamente igual a través de eso otro aforismo nuevos caminos otorgan nuevas libertades y eso cualquiera lo sabe pero también hay que saber que vienen acompañados de nuevos compromisos quiero hablar de compromisos quiero hablar de relaciones de pareja porque con nuestro compañero Manuel Menaza también hemos hablado en la sección terapia de pareja vemos en la terapia de pareja muchas parejas que acuden a consulta y nos cuentan que sobre todo los problemas que tienen es el distanciamiento en la pareja las discusiones constantes que tienen entre ellos y también la falta de comunicación no se pueden comunicar cada vez que intentan hablar llegan a la discusión y eso les lleva a aumentar todavía más ese distanciamiento y de alguna manera en todos estos casos vemos algo que siempre está en juego en la pareja en estas cuestiones aunque cada caso sea particular lo que vemos es que no podemos tolerar al otro tal cual es diferente a nosotros y eso es uno de los mayores obstáculos en toda relación humana en realidad el no poder tolerar las diferencias el no poder tolerar que el otro es diferente e inclusive el no poder tolerar que nosotros mismos somos diferentes a nosotros mismos toda esta intolerancia a lo diferente tiene que ver con pensar que solo hay una única manera de amar y eso es totalmente falso no hay ni únicas maneras de pensar ni de amar ni de gozar entonces cada vez que voy con esa idea de lo único me encuentro con frustraciones me encuentro con intolerancias me encuentro con sufrimiento al fin y al cabo lo que tenemos que ser es un poco creativos en el juego del amor no estancarnos en ideas fijas no estancarnos en sentimientos fijos y poder modificar la relación de pareja en realidad tenemos que pensar la pareja como algo dinámico y muchas veces tanto en lo social como en el pensamiento de cada uno el pensamiento ideológico el pensamiento que nos han transmitido nuestros padres pensamos que no tiene que haber modificación en el amor entonces pasamos relaciones de pareja o basamos la relación de pareja en que todo se quede como está y eso el paso del tiempo no lo aguanta porque el deseo no tiene moldes la relación de pareja no tiene moldes entonces cada vez que quiero acotar mi deseo cada vez que quiero acotar la libertad del otro por ejemplo o mi propia libertad bueno pues al final eso que era deseo se va a convertir en monotonía en por ejemplo intentar porque no sé si las parejas estas que llegan a esta monotonía llegan a poder hacer el amor satisfactoriamente pero sí que vemos que tienen una pauta constante siempre es con la luz apagada después del trabajo estamos súper cansados apenas bueno hacemos nada por que esa relación sexual por lo menos tenga un pequeño cuota de pasión a veces es uno mismo el que se pone los propios límites en la pareja también pasa esto si nos sentimos contrariados si discutimos muchísimo con la pareja si pensamos que amamos al otro pero que no podemos esa relación el mayor consejo que hay es poder pensar que necesitamos ayuda poder consultar a un psicoanalista y que de alguna manera otra mirada externa a la pareja nos dé las herramientas viene muy a colación la temática que hemos abordado hoy en terapia de pareja las discusiones ese distanciamiento que acontece en muchas relaciones de pareja si en muchas ocasiones tiene que ver con ese paso del tiempo lógicamente que de alguna manera va destruyendo algunos aspectos y necesita ir regenerando otros nuevos otros nuevos campos de deseo y otros nuevos campos de atracción hacia la otra persona ocurre que se da esa desidia ese desinterés o creer que como ya está hecho no hay que seguir trabajando para que las cosas permanezcan y como como nos decía Manuel es muy importante en ese punto cuando ya uno observa cierto desinterés por la pareja o incluso pues esa problemática tan incómoda que son las discusiones o las peleas que cada vez van a más pues hay que consultar a los profesionales que tienen las herramientas para ayudaros a poner un punto y final a esa forma de intolerar de no tolerar que el otro sea diferente que el otro tenga otro ritmo o que incluso no sea como era antes o como tú pensabas que eras tenemos que construir ese amor no viene dado por esas frases habituales o esos consejos que muchas veces las personas nos dan y que por ejemplo cuando tienen que ver con ese momento de crisis que muchas veces una pues habla con las amigas y les comenta pues mira estoy malo mi marido hace cosas que antes no hacía y una ahí muestra sus preocupaciones consejos hay miles pero no son suficientes solo los consejos para de alguna manera plantearse ese futuro es que claro cada pareja es totalmente diferente una misma situación puede querer decir una cosa en una pareja y otra en otra por ejemplo estoy recordando un caso de una mujer de unos 40 años que había tenido una anterior pareja y que ahora estaba con otra pareja nueva entonces ella se estaba planteando tener hijos y estaba viendo que su pareja pues estaba un poco desganado había cambiado mucho los hábitos y entonces ella tenía miedo a hablar la situación estaba llegando a un punto en el que tenía un distanciamiento total y tenía miedo a hablar por miedo a ser abandonada porque ella creía que era una etapa de su vida que ella tenía que tener familia y ese era el hombre que había elegido y si no es ese hombre ya no podía haber otro porque ella tenía 40 y algo por la edad simplemente claro por la edad simplemente entonces se callaba y llegaba a una situación en la que ella misma la estaba afectando anímicamente a ella y a su pareja lógicamente es interesante es interesante ese caso que planteas porque habla de los miedos porque más allá de que uno pueda sentirse más capaz o incapaz de afrontar estos cambios en este momento de la vida que como ya comentaba al principio durante toda nuestra vida vivimos múltiples cambios y ahora deberíamos estar más preparados para ellos que cuando éramos más pequeños y más inmaduros es cierto que el temor a la soledad o el temor a que uno tenga que plantearse algunas cosas o incluso el temor a trabajar que hay muchas personas que a lo mejor el trabajo se lo toman como un hobby y no como una necesidad de ganarse la vida una forma de asentarse en su tiempo y de dejar las marcas de cómo he sido y qué he querido hacer como si no quisieran dejar marcas y más bien montarse en esa imagen de familia claro y que también hay que quitar es que también el mundo de la publicidad y de lo cómico ha hecho mucho daño a muchas mujeres porque quien no ve la figura de la solterona rodeada de gatos es que eso ahora mismo está cambiando muchísimo pero sigue siendo una fantasía esa idea de y ese caso se puede dar en muchísimas circunstancias mujeres que dicen con este me quedo me guste es que a costa de lo que sea es que le da igual es que es increíble incluso puede ser consciente pero la mayoría de las veces es algo inconsciente que lo achacas al amor cuántas parejas nos vienen y te dicen yo es que lo quiero lo quiero me tratas mal no lo soporto es sucio o tienen problemas con todo el mundo y ya no me gusta pero yo lo quiero claro que es lo que quieres lo que quiero lo que quiero es no sentirme solo o no tener que plantearme las cosas de una forma distinta como me las había planteado es que claro está la idea de que una mujer que tiene 40 años 40 y algo y que no tiene pareja como que no ha sido capaz de conseguir un marido no ha sido capaz de mantener una pareja algo le falla a esa persona algo tiene y pasa más con la mujer todavía todavía está eso son ideas muy viejas son ideas muy viejas sí pero todavía están bueno a partir de de este programa la mujer del siglo XXI y de muchas otras películas que existen libros que ya hay y que hay que leer pensamos las cosas de una forma diferente nos vamos unos momentitos a publicidad y enseguida estamos de vuelta con esa supuesta crisis de los 40 en cuantas ocasiones has querido desaparecer para siempre pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación piensa en positivo el momento es ahora de tu situación no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te hagas la ingenua. Sí, muchos de nuestros espectadores ya lo conocen. Es el programa que da fundamento al título que nos convoca y que queremos que también ustedes lo tengan a su disposición y lo lean. ¿Y cómo es posible? Bueno, no solo acudiendo a la editorial Grupo Cero a pedirlo o a sus librerías, sino también concursando en este espacio que abrimos hoy. Tienes que descubrir quién escribe este poema. En el invierno, así doblada. ¿Quién escribe este poema? Bueno, pues lo tienes que averiguar. Tienes una semana para averiguarlo y enviarnos tu nombre, tu email, tu teléfono de contacto y el nombre del autor o autora de este poema. Y entre los acertantes participarán en el concurso, en un sorteo para llevarse el libro La Mujer del Siglo XXI. Así que ya saben, a buscar, a leer poesía esta semana. Nos gusta aprender, Laura. No lo podemos evitar. Y yo creo que a nuestros espectadores y espectadoras también. Y por eso tenemos talleres con los que cada semana queremos divertirnos, jugar, dejarnos llevar y aprender algunas cosas diferentes a como las solemos abordar en mucha literatura habitual que encontramos en los kioscos y que nos sigue manteniendo en la misma forma de pensar con la que no queremos seguir en la mujer del siglo XXI. Tenemos a Alejandra Menaza en el taller de seducción de esta semana. Estamos en el taller de seducción, como todos sabéis. Y me han dicho que los hombres se han puesto un poquito celosos porque a ellos no les hemos dado aún consejos para conquistar a las mujeres. Así que hoy vamos a ello. Primer consejo. Tirad todos los manuales que tengáis de ligoteo. No sirven para nada. ¿Por qué? Porque no se puede repetir la misma frase con cada mujer. Esa mujer que te gusta es única, única entre otras, irrepetible. No hay otra igual. Así que no le puedes decir la misma frase que le has dicho a la anterior. Neruda, 20 poemas y una canción desesperada. Menaza, el sexo del amor. O novela rosa. Henry Miller, trópico de cáncer, trópico de capricornio. Muchos, muchos, muchos autores pueden leer. Ana Ismín, es una buena lectura para los hombres, para ver cómo las mujeres viven la sexualidad. Como hemos dicho que no se pueden repetir frases para una mujer que es diferente de otra mujer y que no se pueden repetir patrones, que eso no sirve, que lo que te ha servido con la anterior no te va a servir con esta. ¿Qué tienes que hacer? Esto es fundamental. Escuchadme bien. Hay que escucharlas. Escuchadnos, hombres, porque si no nos escucháis no os vais a dar cuenta de las diferencias. Si ella es tímida, no la vasalles. Si es muy lanzada, acepta el reto. Cuando un hombre se pone muy tímido frente a una mujer es que tiene demasiadas fantasías. O bien sexuales o bien matrimoniales, porque es que los hay que dicen con esta me caso. Nada más verla. No hay que ir tan deprisa. Relajaos, ir despacito. No valen las representaciones del futuro desde la primera cita. Olvidaos. Aceptar la incertidumbre. Hay que saber esperar. A veces la timidez es temor. Temor a las mujeres. No os preocupéis que no mordemos. Somos humanos como vosotros. Y si os sentís inferiores, porque ella es inteligente, estudiosa, una lectora, pues entonces a casa a leer. Siempre hay que establecer una relación previa, por lo menos cruzar algunas palabras. Y por eso a las mujeres nos derriten las palabras. Es lo que nos gusta, que nos hablen. Tomamos nota, doctora Alejandra Menaza. Las mujeres nos gusta hablar, sí, y que nos hablen. Así que, por favor, chicos, a leer. Ya habéis tomado nota de algunas de las recomendaciones que hace Alejandra. Porque, claro, depende de aquello en lo que habitemos. Así vamos a relacionarnos con los demás. No es lo mismo pensar el amor como Catulo en el siglo I antes de Cristo que pensarlo como Menaza, por ejemplo, en sus libros, donde está el amor con el deseo, con la sexualidad. Y una sexualidad ampliada que tiene que ver más con la palabra, con ese dejarse llevar, con esa libertad que viene sobredeterminada por el inconsciente, que por esa idea de tener un ideal de amor y que sea siempre todo completo y eterno. Tengo un aforismo que tiene mucho que ver con uno de los consejos que nos daba Don Mejor en el vídeo antes y que tiene que ver con esa idea de que creemos que como nosotros pensamos son las cosas. Cada vez que me visita un fracaso, me doy cuenta de que mis pensamientos sirven para algunas cosas y no sirven para otras, pero yo los uso para todas las cosas. Y es, ¿no? Tiene mucho que ver con esa idea de que tenemos que aprender a ser más hábiles de lo que somos. Sí, además que se me ocurre también que en terapia de pareja lo vemos mucho porque tal y como yo pienso mi manera de relacionarme o mi manera de vivir, confundimos la palabra empatía y como que nos ponemos en el lugar del otro pero con mis mismos pensamientos. Entonces, por ejemplo, si hay una escena de celos y él tiene la fantasía de estar, por ejemplo, que le ha venido el deseo de estar con una persona del trabajo, ella a lo mejor está más distante y él piensa que ella está poniéndole los cuernos, si así me dicen, con otra persona, cuando en realidad eres tú el que lo quiere poner o el que lo desea. Eso me recuerda al libro La mujer y yo de Menaza, que es todo un viaje a través de las relaciones distintas de pareja donde se despliega el deseo femenino. Muchas veces los hombres nos piden consejos, como ¿cómo me entiendo con mi mujer o cómo conquisto a una mujer? Es que ese es el problema, que se quiere tender a entenderlo conforme tú crees que es o conforme tu forma de pensar. Y así es que estamos hablando de lenguajes completamente diferentes. Claro, cuando lo que hay que es forjarse un espíritu en uno, me explico. Lo que tengo es que aprender a tener nociones, a construir tu aparato psíquico, que es el detector absolutamente preciso de lo que el otro es y necesita. Y si uno trabaja esa apertura al mensaje que el otro nos da, es mucho más fácil que yo le pueda responder conforme a lo que el otro necesita o desea. ¿Qué ocurre? Que nos educamos en justamente lo contrario, en estar cerrados a esos pensamientos o esas señales que de alguna manera pulsan en nosotros y que son más genuinas y que tienen que ver más con esos verdaderos deseos que nos mueven que no con esa apariencia de éxito, de ambición social o de tranquilidad a la que todos apelamos. Porque el deseo inconsciente nunca quiere la tranquilidad. Es que claro, a veces no nos conocemos a nosotros mismos y estamos proyectando en el otro todos nuestros deseos, todas nuestras miserias y tendemos a culpar al otro, a culpabilizarlo. El otro no entiende lo que le está diciendo y claro, ahí surgen los problemas, los encontronazos. Y según estamos viendo, las cosas no pasan de un día para otro. Tampoco es obligatorio que a todos nos pasen de la misma forma y en el mismo momento. Uno puede atravesar esa edad de la vida sin ningún tipo de problemática, porque ya toda su vida es cambio, toda su vida es adaptación, porque nunca piensa las cosas con pensamientos anteriores, sino que siempre dejo que sea esa demanda de la realidad la que me haga hacer. Por tanto, es como una página en blanco que yo estoy escribiendo constantemente. Pero hay otras muchas personas en las cuales quiero tenerlo ya todo planeado, predefinido y quiero responder conforme a ese modelo a la realidad. Vas a matar el deseo, pero vamos. Claro, hay muchas personas que son así. El plan, el plan del fin de semana, el plan del año. Vamos a tener un hijo con 33 años, con 35 tenemos el segundo. Y luego quiero que las cosas sean así. Claro, vamos para abajo sin frenos. Así no se puede vivir. Hay otro aforismo que quisiera leeros. Todo es monogámico en mi vida. Sobre todo porque el que no cambia nunca es el yo. Yo y el mundo, el mundo y yo, yo y el mundo, el mundo y yo. Es un agobio pensar que todo es casi monogámico o monolítico. Es decir, que no hay otras formas de pensar. Lógicamente es fracaso asegurado si vamos así por la vida. Claro, eso es cómo se te toman las cosas como algo personal. Alguien hace algo y siempre lo están haciendo para ti, dedicándolo a ti, por ti y para ti. Y eso, manera de pensar, pues... Es como nos pasa también a nosotras mismas. Hay quien dice, bueno, tendrán los diálogos preparados, Elena y Laura, que vienen y se lo pasan también. Bueno, si estuviera preparado sería un aburrimiento total, tanto para nosotras como para ustedes. E incluso perderíamos esa frescura que da el hecho de lanzarse a la piscina y luego dejarse nadar en ella. Lo que pretendemos es una página en blanco permanente y que nosotras seamos quienes... Está usando mucho miedo, ¿eh? ...quienes escribamos. Pero claro, es superar esa incertidumbre, ese miedo, lo que nos va a enseñar el psicoanálisis precisamente, que siempre es una pulsión constante la de nuestro deseo, pero que tiene que estar puesta en la situación en la que estamos viviendo en cada momento. Si ahora algo en nuestra realidad nos demanda un cambio, si me tengo que separar, si me tengo que mudar a otra ciudad, eso no es ningún fracaso. Los errores son necesarios, los cambios son necesarios. ¿Qué ocurre? Tengo que proyectar hacia dónde quiero ir. Es más importante saber hacia dónde quiero ir y qué es necesario. Y son necesarias las personas y es necesario los asesores, son necesarios dejarse ayudar por otras personas o profesionales para construir ese nuevo conocimiento, esa nueva vida. Más importante eso que recordar el pasado, que dejar que de alguna forma sean tus fantasías las que te vuelvan a determinar una vez más. Claro que tener ilusión por vivir, como la canción esa que decía, si me enamoro algún día me desenamoraré. No me preocupes que canto y sería terrible. Otro aforismo, volver a vivir. Frase amante de la verdad, pero en sí misma falsa. ¿Cómo vivir, me pregunto, fuera de los contornos de un aparato psíquico, fuera de los contornos de un modelo ideológico? ¿Podemos volver a vivir? ¿Podemos decir que todo ha terminado y yo empiezo de nuevo? Ah, pero lo estabas viviendo ya. Es una frase que todos los días te dice la gente, ¿no? Es como si no viviera todos los días. Como si cada día no fuera un día diferente. Claro, es que mucha gente tiende a creer que tener una determinada familia, una determinada estructura, eso es ya vivir y planear la vida y cada día se construye de una manera diferente. Cada día te pueden venir oportunidades y tú a lo mejor no las estás viendo por querer aferrarte a como un clavo, que estás ahí anclado. Libertad, libertad, libertad para todos. En ningún caso debo dejarme llevar por las emociones. El cálculo siempre es más simbólico que cualquier otro sentimiento. Recordad que antes hablábamos de esa hostilidad que en muchas ocasiones una tiene hacia su expareja, pues por el hecho de haberse enamorado de otra chica, en muchas ocasiones más joven o no, y en muchas ocasiones pues te ha abandonado por otra chica o no, o simplemente quiere emprender su vida en solitario o lejos de ti. Esa hostilidad responde mucho a esos aspectos emocionales, esa debacle y ese terremoto, esa montaña rusa constante que en ningún caso debe ser la que te haga decidir, que no debe ser la que pueda dominar tu vida a un estado u otro. Por ejemplo, el cálculo, las cartas de navegación, hacia dónde queremos dirigirnos, si mi planteamiento no era el adecuado con las condiciones que ahora tengo, tengo que cambiar de planteamiento, pero ya no desde lo emocional, sino desde una construcción más madura. Es que se me ocurre que he visto varios casos de personas que a lo mejor han construido su vida según un estereotipo social, según lo que se cree que hay que tener, como un buen trabajo, una familia perfecta, y ha llegado un momento en que su vida se le ha cruzado a otra persona y dice que ahora es cuando realmente está sintiendo el deseo y que se está dejando llevar por el corazón en vez de por la razón. Fíjate que casos, y no tienen por qué corresponder exactamente a lo que tú dices, pueden corresponder a ciertos estereotipos que se dan, por ejemplo, Debbie Moore, que se casó con Aston Kutcher, este chico joven, aunque ahora se divorciaron, o Madonna, que también se fijó en un chico más joven. Es decir, muchas mujeres que a una edad madura, pues frente a un cambio, se fijan en chicos, en hombres más jóvenes que ellas y eso les permite sentirse a ellas más jóvenes, más renovadas, frente a esos años de su vida. Pero fijémonos cómo a veces cuando ese chico se cansa o ya no quiere seguir más en esa aventura con esa mujer, ellas se vuelven a venir abajo. Y lo vemos en muchas ocasiones, o por ejemplo con Demi Moore, lo observábamos, cómo él le daba esa apariencia de juventud, pero una vez que él desaparece, esa apariencia era apariencia. No se siente ella con esa autoestima, con esa fuerza sobre su destino, sino que era como un juego en el que ella se dejaba jugar. Y nuevamente caemos en eso de las edades, donde si la juventud te la da el joven y no te la da tu pulsión, que siempre es joven. Claro, independientemente de que estés con una persona o con otra, tú te tienes que sentir joven, tienes que buscar tu yo verdadero en el que tú te sientas libre, te sientas feliz, estés con un hombre más joven o más mayor, porque también hay que decir que hay jóvenes que tienen un pensamiento que es arcaico total. Entonces, ¿dónde está la edad? La edad está en la edad de tus pensamientos. Y si tú transmites ese deseo, esa felicidad, esa alegría por la vida, pues vas a estar con una persona que te va a acompañar en esos aspectos. Y no siempre hacer algo nuevo para construir ese nuevo tiempo en tu vida que ahora se plantea, pues no siempre tienes que hacer todo como lo hiciste antes, es decir, no todo tiene que ver con buscar una nueva pareja o cambiar de trabajo o cambiar de casa, que a veces uno dice, lo tiro todo y empiezo de nuevo. Sí, a veces se hacen auténticas locuras. Claro, a veces tiene que ver con acercarte a cosas que están cerca tuyo y que no la habías tenido en consideración, como puede ser la cultura. Y con la cultura tiene mucho que ver este vídeo que traemos de Poesía y Flamenco. Aquí trae una joya para lucir y mostrar que baila, ríe y se mueve como una mujer sin par. Tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna. Tiene más gracia que un ángel bailando sobre la luna. Ella es la dueña del valle, también de mi corazón. Por eso baila con fuerza, para agrandar mi pasión. Cuando estoy distraído y la quiero abandonar, ella retoma la danza con tanta fuerza y bondad que yo no puedo siquiera comenzar a caminar. Cuando abandono mis ganas de quererme liberar, ella se pone contenta y me abraza en el bailar. Y la ternura le llena el rostro y también las piernas. Y yo caigo derrotado frente a esa mujer sin par. Caemos derrotado frente a la belleza, a la fuerza, a la pasión de ese baile y de ese poeta que nos están trayendo el flamenco de una forma muy diferente. De lo que se trata y viendo este vídeo se me han ocurrido una serie de palabras que yo creo que son con las que nos tenemos que quedar para luego combinar cada uno de nosotros y nosotras de forma diferente. Fuerza, pasión, palabras, destino, trabajo, compromiso, amor, dinero, sexo, compañerismo. ¿Acaso podemos construir nuestra vida, nuestro futuro sin esto? Yo creo que no es posible. Que si lo construimos con estos ingredientes vamos a tener una vida más apasionante y más plena y de alguna manera en ese dejarnos caer a veces por ciertas desilusiones nos volvemos a levantar porque se trata de eso, de aprender a levantarse. Sí, y que para ilusionarse uno se tiene que desilusionar también, es necesario. Exactamente. Entonces, uno de los elementos del psicoanálisis es no tanto ocuparse del pasado o del marido que te ha dejado o de afrontar, la gente viene como para elaborar la pérdida. No, lo que tenemos que elaborar es el paso futuro, el trabajo futuro que tenemos que hacer por las cosas. Una mujer libre, sana y fuerte también puede construirse, finalizar, romper para empezar, para construir. Tenéis que contar con la realidad que tenéis, en esa realidad está el psicoanálisis, tenéis que dejaros ayudar y la única manera es empezar ayudándoos a vosotras mismas. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más y os esperamos la próxima semana en La Mujer del Siglo XXI. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.